Sube con el sol y baja por el cielo tan redonda y honda para que no te me escondas. La plegaria que al aire se va son deseos de poderte hallar. Se parecen agua en el viento y se parecen al aire del mar. Sube con el sol y baja por el cielo tan fea y hermosa para que no te me escondas. Y te busco y te vuelvo a buscar. No hay manera de que te pueda hallar. Y a pesar de que sigo buscando en los suelos sé bien que no te voy a encontrar. Sube con el sol y baja por el cielo tan fea y hermosa para que no te me escondas. Tan redonda y honda para que no te me escondas. Tan pequeña y rosa para que no te me escondas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!